Cuidando los aires, estimando los querés, estimando los querés y ganas Tengo un canario muy bien, como los buenos besos para siempre Quiere que quiera resultar, voy a amarte tanto que de pronto te verás llorando Voy a dar, quiero que a nadie de mí, que sea de azúcar y dulce para ti Te voy a divertir en el calor de mi voz, te quitaré la luz y no me digas adiós Voy a hacerte lo que a nadie le haré, no importa lo que pienses, te arriesgaré Porque sin ti no me perderé, me quiero dar, salvo desconocido en un instante divino Me moriré, no me voy a morir ¡No me volveré! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!